El día de hoy vamos a jugar con la Hades del pase de la temporada 7, la cual de su clase usaremos lo que es la empuñadora de barra que nos permite disparar y apuntar solo de cadera. La verdad es que no soy muy fan de las armas que solo disparen de cadera, pero solo por ahora lo usaré. Ya que además hace unas semanas vi a alguien usando el accesorio este y vi que parece una buena opción para esta arma, más o menos. Pero en fin, vamos a las partidas a ver que tanto puedo hacer con esta Hades de cadera. Uy, creo que no tengo mucho retroceso con esto. Ay. Como es ese caminaje cuando hay mucha gente alrededor. Por el momento la Hades no está mal así, aunque no me gusta como vienen así de... Uy. Alza, alza. Como digo, la Hades de cadera así nunca me gustó, si bien hubo otras armas así como... Bueno, es como la ECO más o menos, pero así no me acostumbro. Además que creo que así hace que el retroceso se vaya demasiado para arriba. Creo que esto lo puede hacer a la gente que lo hace gozar bien. Y cuando a la gente así creo que debe ser muy pro. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. ¿Dónde lo maté a la otra? Mmm. Si me meto con el Lacer 5, no le doy muy bien del todo. Pero es ahora que puedo dar si es que estoy lo suficientemente cerca. ¿Vale? ¿Dónde están ahora? ¡Oh! ¡Ah! Ok. O sea. Podría ir por el Lube. Por el Lube. Ah. Ahorita me metió en una horrible que pensé que se me había trabado el juego. Quítate. Ok. Rápido, rápido. Ven por acá. Ven por acá. Dios. Primero que tengo que este cargador, este, el grandote, se me acaban de acargar las balas del Ares. Ese no sé ni siquiera por qué no me ha matado. Lo tenía delante mío y no me disparó. A veces el juego siempre me sorprende que a veces hay gente detrás de tuya y no te mata. Decimos que sí son gente real. No te tanta falta. Dios. Dios, cuándo me han sacado ahí. La chapa saqué ahí. La próxima, la verdad es que puedo encontrar otro accesorio para que quita retroceso porque si tiene mucho, bajo el raton como no se lo imagino tomense el tipo ya esta tirando la racha, ya quiere ganar el toque no puede ser esta siendo payaso recarga, recarga Dios y ya esta vía ay Dios si que esta cosa si que se va muy para arriba Dios me asume como un tonto esta por aca ya uy bueno por ahora parece que con lo que le metí ya no metí una por tanto ayer si esta muy bien ahora voy a coger la chapa no se asume nadie por favor la mala es que le tuve que quitar la recarga rapida eso si que me afecta mucho donde tu ahorita la vi esta por el otro lado la vi esta por el otro lado voy a tirar esto tambien adios ven por aca y la vi la vi que se asome que se asome uy 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 bien uy 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 son muchos son muchos no ojalá ojalá que hiciera que vea la ventaja para recargar rapido Dios el otro esta por ahi no se va a asomar de seguro asusto el compa ay ay ey estan por aca uy me da mas que no me di el misil ey la vida la vida el otro se me vio voy a dar la vuelta que te pasa a veces por dios eso si fue lo mas random que hice ven por aca de seguro por aca mmm ay dios hubiera deseado que que lo peor me habias protegido de eso ay dios a estos y que se superan este no me no me no 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 lo voy a no lo voy a traer de ese decime con esta cosa que casi dispara de cadera mmm 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 ahhh ay por dios bien uy ay por dios mmm rápido rápido uff dios al fondo maldito no esta chapa no por favor por favor uff bien mmm no la ganamos ay dios no me la creo a d a a a y a y